Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Bueno, ¿y qué se comenta? Roberto, deja las cosas en mis manos. Que si en estos 15 años no me han atrapado, no lo van a hacer ahora. Han pasado tantos como usted. Y le quiero decir una cosa. Han durado muy poco. Pablo, tú me reprochas porque yo quiero verte con Guillermo en la presidencia. Pero es que algo me está diciendo que... que de esta sí me debo cuidar, general. El vallenato tiene todo para convertirse en el ritmo popular de Colombia. Dolor, amor, despecho, pasión, lágrimas. No, no. Hola, soy Mauricio Figueroa. Y hoy voy a estar con ustedes aquí contándoles mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Hoy Colombia conocerá sus más íntimos secretos. Este reconocido actor revelará los grandes dolores que enfrentó en su pasado. A ella le dio un derrame, cayó, no la encontraron. Entonces fue muy... fuerte. Estuvo a punto de ordenarse sacerdote, pero la noche anterior cambió sus planes. Tuve un sueño erótico el día antes. Mauricio hablará sin tapujos. Hoy Colombia conocerá cómo es este personaje sin filtros. Me vetaron en televisión. No fue fácil cumplir su sueño de ser actor. Me dijeron lo que todavía dicen. No me llames, yo te llamo. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Farándula, prostitución, alcohol, droga, sexo. Aquí está mi mamá, mi papá, en una de sus mejores épocas. Mauricio es hijo de una pareja de jóvenes que se conoció y de inmediato llegó al altar. Ella tenía 16 años y el 20. Una bonita mezcla de rolo con paisa. Mi mamá, una mujer de las más hermosas de este departamento de Antioquia y mi papá, un joven bien parecido de Bogotá, rolo, la conoció en unas vacaciones, se enamoró perdidamente. Él fue a acompañar a un hermano a visitar a una novia que vivía en una de esas residencias de esa época. Resultó mi papá casándose, enamorándose de mi mamá. Entonces, en la fiesta está mi mamá y mi mamá era una persona que hacía no exactamente horas de caridad, pero desfilaba para desfiles de caridad y era muy bonita. Entonces, en ese desfile, mi papá la vio y le gustó mucho. Mi mamá tenía un grupo de amigas de Medellín que justo se casaron por esa época y se fueron a vivir a Bogotá y sus maridos todos eran importantísimos presidentes de la República, ministro general de la República, bueno, una cantidad de personas. Nací en Bogotá el 16 de diciembre. Soy el aguinaldo de mi casa y siempre me tumban un regalo porque me dicen, ahí está la cuelga y está el regalo de Navidad. Entonces, eso no me gusta mucho. Un día, a su casa llegó una caja misteriosa que causó gran curiosidad de la familia. Corría el año 1954. Y luego la dicha y la sensación uno ver televisión o no. Yo recuerdo que yo decía, pero ¿cómo se mete la gente ahí en ese aparato? Pues uno tan ingenuo, uno pequeño, pero recuerdo muy lindos y eso fue una sensación y gracias al general Gustavo Rojas Pinilla. Yo era muy niño, pero yo me acuerdo que ellos trajeron unos televisores. Entonces, uno de esos televisores llegó a mi casa. Entonces, nosotros vimos televisión desde muy pequeños. Yo me acostumbré a eso y me encantaba y yo, no sé, soñé con eso desde esa época. Su familia tenía una gran cercanía con el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla. Él fue una persona muy especial en la vida de nosotros y todos los demás que llamábamos tíos y tías, aunque no eran. Viajamos mucho. Y el Palacio de San Carlos, ¿dónde era el Palacio de los Presidentes? Era en el Palacio, en la Cancillería, lo que es hoy la Cancillería, al frente quedaba el Colón. Entonces, nosotros jugábamos. Yo me crié jugando en el Colón, en bambalinas del Colón y venían unos marionetas, venía teatro, venían, sobre todo, cosas infantiles, europeas, maravillosas. Bueno, cuando ella se trasladó a vivir a Bogotá y mi tío Gustavo tenía sus conexiones, sus amistades y conservaba determinado nivel social, entonces ella empezó a incursionar en ese mundo, entonces se hizo a ese círculo de santafereños, de aquella clase elegante, distinguida. Hoy, en medio de risas, recuerda que aún siendo muy niño, se enamoró de la gran actriz Dora Canavid. Dora, en esa época, pues primero era muy bonita, muy talentosa y estaba en furor, entonces también era como esas actrices que los jóvenes ven, ¡guau! Porque Dora era de las mujeres más bellas que ha tenido en la televisión colombiana y además me cogió mucho cariño y yo era muy dulcero, entonces yo iba no sé por qué razón empatamos. A él le gustaba mucho y fue entrando en el medio y la verdad que lo quería mucho y Dora Canavid fue una de las personas que tal vez lo apoyó mucho, lo apoyó mucho y él le cogió grandísima confianza a ella. Entonces eso era chiste va, chiste viene y yo creo que eso fue una de las cosas que más también le llamaba la atención tanto a Dora de él como a él de Dora y terminaron siendo grandes amigos también. Enterarse de que su corazón tenía dueño le partió el alma. Yo me enamoré de Dora y un día Dora llega y me presenta un señor y me dice este es mi marido, me casé y lo cogí a patadas. esos amores de juventud que se enamora uno de personas de imposibles, de imposibles y eso fue lo que le pasó a él, entonces él comentaba pero con mucho humor se reía y todo eso. Había una muy linda relación y bajo esos parámetros entonces ya conoció a Jaime Botero Gómez, a María Cecilia Botero y se empezó a comunicar bajo ese medio. Recuerda con mucha nostalgia y hasta con tristeza su niñez. La muerte de su abuelo fue un golpe sentimental y económico para todos pues era el músculo financiero de la familia. Su ausencia comenzó a pesar. Económicamente nosotros dependíamos mucho de mi abuelo, siempre dependimos de él, entonces cuando él murió pues lógicamente ya las cosas cambian, entonces nos tocó una etapa un poco más difícil. Por la maleducación de mi abuelo a mi papá, es decir, por no apretarle las suertes como se diría, entonces él no trabajaba y entonces en mi casa empezaron a ver pues ya no estaba mi abuelo, la plata quedó congelada en una su... Tenía mucho dinero pero todo... La herencia duró 40 años para repartirla, la sucesión y entonces nunca se me olvida que debía ser las cosas más económicas o que se daban más la avena en hojuela que le cogí bronca y mucha sopa de plátano. Sin embargo, mira la ironía de la vida, mi mamá seguía cosiendo para gente pobre en el costurero de sus amigas y jamás perdió. A la puerta de mi casa en la 13A habían tres o dos carros de la presidencia de la república, del ministerio, de esto, de la cultura, de una cosa, siempre, ella no perdió nunca su postura. Lógicamente hubo un momento de crisis, sí, eso la afectó a ella bastante emocionalmente, pero supo sobrellevar, supo salir adelante, se supo adaptar a esas circunstancias. La familia siempre estuvo cobijada por el poder económico de su abuelo. Salir de la zona de confort fue complejo. Su papá administraba la herencia y eso generaba estrés entre sus padres. nunca se fueron a golpes ni nada de eso, pero la discusión y hablaban duro y para uno era traumático, absolutamente traumático porque pues no habíamos visto eso en la familia y yo dije no aguanto y empecé a ir, me empezó a ir mal en el colegio y yo me volaba del colegio y le robaba a mi papá los long play y las herramientas entonces yo sacaba un alicate iba y lo vendía y me daban para entrar al cine pero yo sabía que a las 5 de la tarde cuando yo llegara a mi casa me iban a pegar mi papá me iba a dar una muenda yo era consciente de eso entonces mis hermanos sufrían todos asomados en esas casas de postigo porque eran casas y ellos miraban y después me iban entonces yo le fui y el colegio mal, mal, mal y dije yo me quiero ir. se escapó una vez de mi casa se fue para la costa se fue en un tren que creo que se llama el Expreso del Sol en esa época y llegó a la hacienda de unos muy íntimos amigos nuestros y pues llegó allá y él creyó que como nos querían tanto que lo iban a tratar pues lo iban a recibir divinamente pero la verdad fue que lo recibieron y le dijeron mijito usted tiene que trabajar aquí usted no se puede quedar aquí sin hacer nada ni de vacaciones usted se va se viene aquí a trabajar entonces después lo devolvieron que el hombre como decimos en Antioquia o sea ha utilizado todas las herramientas del paisa para defenderse en circunstancias muy difíciles sus padres estaban separados se enfrentaban una situación económica dura y es ahí cuando su mamá decide regresar a Medellín la venida de la tía Alicia cuando murió el abuelo en diciembre de 5 de 1965 nos causó como extrañeza porque se viene tía Alicia y yo me dijo tío Gustavo tío Gustavo venía una o dos veces al año aquí a Medellín era el bogotano y por qué era dejar una vida atrás también y claro que uno era muy ni pues no ya tenía yo 13 años algo así entonces ya uno si no quiere hacer su vida nuevamente es decir no fue el más feliz pero si fue un cambio que la vida me lo regaló si fue un cambio porque había que cambiar de colegios yo estaba terminando mi bachillerato y yo terminé mi bachillerato y Mauricio si le faltaban dos años porque nosotros llevamos dos años entonces Mauricio terminó en Medellín precisamente en Medellín tuvo el impulso de ingresar al seminario y ordenarse sacerdote no me fui al seminario porque yo tuve un sueño erótico el día antes y entonces dije no prefiero ser un mal cristiano que un mal cura ya regresamos a se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras voy a ser actor farándula prostitución alcohol droga sexo entiendan una cosa la parte crítica la zona crítica es la calle ahí vamos a ser dos anillos de seguridad Colombia está conociendo quien es Mauricio Figueroa más allá de las cámaras de televisión un hombre que se ganó el respeto del país como actor gracias a su destacado trabajo en producciones como La Venganza de Analia Francisco el Matemático Piel de Zapa La Baby Sister Pobre Pablo La Caponera Casados con Hijos Loquito por Ti Escobar El Patrón del Mal y muchas producciones más pocos saben que a lo largo de su vida le ha apostado con ahínco al trabajo social Mauricio Figueroa padre del 69 el alcalde cuando yo fui alcalde fui el representante del colegio muchísimos eventos que había había muchos servicios sociales en Medellín y servicio comunitario él dirigía esa parte y entonces pues estaba muy contento enfrentó momentos por cuenta de la violencia y los grupos al margen de la ley y justo fuimos a zonas de conflicto pero nos tocó ir allá e incluso nos salió ustedes que están haciendo aquí porque pensaban que nosotros íbamos a hacer política porque éramos bueno ya éramos de 15 años y altos o estudiantes yo nunca fui pequeño entonces pensaban que éramos a hacer como conciencia política no era eso lo que queríamos era era a hacer a pegar ladrillos hicimos casas a explicarles vamos a enseñarles que tengan iniciativa para para superar sus problemas la economía recuerden que en el año 68 se dio un mayo fenómeno vino el papa Pablo VI vino la teoría de la liberación y se dio un mayo francés yo pienso que eso en un colegio católico como el sufragio tuvo que haber tenido una repercusión que eran los curas con los obreros los curas con los problemas sociales y lógicamente pues lógicamente la enseñanza salesiana tiene esos principios de la solidaridad del amor de la caridad de la catequesis y sí los colegios sobre todo los colegios de comunidades religiosas tenían obras sociales muy lindas y cuando uno llegaba a Medellín empezaba a verlos a leer los periódicos conflictos asesinados muertos apartado de esa región terrible de turbo de todo eso entonces ahí empieza uno como a temblar la pierna yo estuve allá y estaba allá y me tocó eso no es fácil cuando tomó la decisión de estudiar actuación una amiga llamada Olga lo apoyó y lo llevó a la universidad de Antioquia allí recibió un inolvidable rechazo por parte del profesor tenía 14 años le digo mire es que este muchacho es vecino mío y quiere estudiar actuación está lo que me tiene desesperada por eso lo traje a mí no me traiga culicagados aquí con la grande entonces a mí me asustó y ya me fui a sentar a una silla allá en la escuela mientras Olga terminaba la clase porque sí quería ver la clase puso un ejercicio el señor y salieron los alumnos y el señor desesperado el director este no es lo que yo quiero no es lo que yo quiero y yo de sapo volteo y le digo a una vieja que había al lado mío le digo yo sé qué es lo que el profesor quiere yo sé cómo es el ejercicio y dice pues salga profesor que él sabe y el profesor el director estaba de espaldas a nosotros que estaba de frente al escenario y me han empujado y me empujaron y yo terminé subiendo las escaleritas al escenario cuando ya volteó a mirar me vio que era yo que no era ninguno de sus alumnos pero empezó a ver que yo estaba haciendo el ejercicio como era entonces se quedó y se hacía el pelo para atrás y se hacía así y yo decía no sé o me odio o le gusta en todo caso terminó el ejercicio yo me bajé ¿cómo se llama usted? esto fue un proceso largo ¿cómo se llama usted? insultó a los alumnos llevan tres años conmigo no saben un carajo reproduzcan se báganse para su casa usted queda admitido a partir de ahora y me quisieron y yo me convertí los papeles más importantes en esta escuela sin ánimo de vanidad me los daban a mí allá conocí a Fanny Mickey que fue a dictar una clase a Enrique Buenaventura del TEC a maestros y a otras personas tuve profesores como Jairo Aníbal Niño que es una eminencia aquí será el sueño que él tenía de llegar algún día a ser actor recibir aplausos entrar por llamémoslo por esos caminos del éxito en este escenario del Pablo Tobón Uribe encontró su verdadera vocación la razón de su existir este escenario del Pablo Tobón Uribe maravilloso que lo amo con todo mi corazón que me vio empezar a nacer hace casi 60 años 50 y pico de años desde el año 66 donde tuve mis primeras clases ya a nivel más profesional el Pablo Tobón el sufragio y el barrio Prado y Boston eran un cordón urbano muy de personas que se dedicaron a la cultura a las artes entonces yo creo que a Mauricio lo debió haber permeado esa existencia a nivel urbana en Medellín él en Medellín tuvo contactos con Mario García un famoso director de teatro con Yolanda García yo creo que fue el momento en que él comenzó a meterse en la actuación hoy me han dado muchas sensaciones fuertes bonitas yo no estoy trabajando en este momento haciendo televisión porque no no hay hay repeticiones realities pero para uno pero esto le devuelve a uno el amor por la vida por lo que uno hace por el oficio yo amo esta profesión la amo soy un apasionado un loco al terminar el bachillerato Mauricio decidió estudiar psicología en Bogotá estudié dos profesiones no las terminé ninguna psicología primero arquitectura por la tarde por la mañana psicología hasta el mediodía por la tarde de dos a siete arquitectura que tenía mucho trabajo por los talleres y las cosas y paralelamente teatro y era una persona que llamaba mucho la atención era muy bicharachero un muchacho alto delgado de pelo largo muy simpático y además muy guapo y las niñas todas querían conocerlo él ha sido una persona muy inquieta entonces yo diría que eso eso fue lo que lo que no le permitió graduarse como psicólogo ni como arquitecto y viviendo en la capital le apostó ciento por ciento al arte pero sus planes no fueron lo esperado es que esta es una gran ocasión para mi papá el grupo me despide por lo del viaje a Boston vamos a una fogata bailable saqué mis licencias de actor y pues quería trabajar en televisión pero me dijeron lo que todavía dicen no me llames yo te llamo entonces por cosas del destino viajé a Estados Unidos vine con un look diferente él se fue para Nueva York un tiempo allá estudió en unas academias de arte trabajaba hizo sus pesitos y después del tiempo regresó a Bogotá y compró su apartamento llegué de Estados Unidos en el 71 a finales y empecé a tomarme pues a hacer comerciales y entonces en los comerciales me propusieron no había modelos de pasarela hombres en esa época solo había modelos de mujeres hace muchísimos años pues no era tan usual que el hombre participara en desfiles de moda pero sí además él era galán y me encantó verlo y su figura nunca se me ha ahorrado de la mente y además era lindo muy guapo muy varonil tenía una cosa muy chévere que atraía muchísimo y un cuerpazo aquí entonces lo podía hacer perfectamente pues para mí fue una sorpresa cuando llegué y veo a Mauricio desfilando yo no podía creer que Mauricio Figueroa estuviera ahí ahí montado en una tarima porque era prácticamente una tarima pues estamos hablando hace cuarenta y pico de años incursioné en el mundo del modelaje porque ya me di cuenta que televisión nunca me llamaron seguí en la universidad y en una de esas pues contraté un manager la única que había en Bogotá que se llamaba Lubey Brook y mandé a hacer mis fotos y seguí la carrera de modelo y hubo muchos comentarios y muchas cosas pero sin embargo bueno era su vida tenía pues un buen cuerpo seguramente les gustaba su estatura y en fin y lo sabía hacer y bueno lo pude hacer tuve un mundo muy lindo en ese momento pero lo que yo quería era ser actor y por intermedio del modelaje en un momento dado de la vida me llaman para un comercial y requerían que el comercial lo hiciera alguien que supiera actuación cuando llegó mi turno en la fila que hice me dijeron usted sabe algo de actuación y yo orgullosísimo saqué mi licencia se la mostré a la niña y me dijo y usted que hace aquí si es un actor profesional con tarjeta que no está trabajando en televisión y le dije aquí estoy y ahí fue mi primer casting para entrar relativamente o literalmente a televisión en entre las personas que sobrevivimos de ese casting están María Cecilia Botero Amparo Grisales y yo su padre que era un hombre muy estricto jamás estuvo de acuerdo con que su hijo fuera artista cuando digo voy a ser actor farándula prostitución alcohol droga sexo afeminamientos lesbianismo bueno no esas palabras ni se usaban hombres de costumbres extravagantes mujeres de costumbres extravagantes eran esto alcohólicos la vida bohemia entre comillas se cubrían las cosas entonces mi papá pues le aterró me imagino pero al poco tiempo como me fue bien guardaba los recortes y después él en sus tomadas de trago con sus amigos sacaba los recortes del periódico de mis triunfos y mis cosas y se los mostraba orgullosísimos vean a mi hijo a la casa fueron Álvaro Ruiz Taca Lércole nos trajo a Carmen Saduque a Camilo Medina o sea para nosotros era un espectáculo cuando Mauricio nos traía a los famosos de la televisión un día recibió una propuesta para participar en unas fotos desnudo y el resultado terminó sacándolo de la industria actoral por un año ese periódico se agotó en Menechil y yo como era amigo de los vendedores de los periódicos en el centro me lo conseguí y yo tuve por mucho tiempo esa primera plana de Mauricio el primo famoso a nosotros era siempre que llegaba llegara el primo famoso de Bogotá Mauricio y entonces era toda una sensación era la manito puesta así como muy muy no tino asprilla propiamente pero si una mano caída ahí manito muerta no y esto era el cuerpo en general pero primero fue lo del gran escándalo me vetaron en televisión un año me vetaron porque nuestra mente en Colombia no estaba preparada para eso porque en televisión no hacíamos ni desnudos ni semidos ni nada y mucho menos en el papel cuando las personas tenemos una visión amplia de la vida y del mundo somos abiertos y vemos eso muy normal y muy natural así al comienzo nos haya como movido un poquito nos haya asustado pero después decimos no eso es normal los adultos en esa época le daban bendiciones decían no que cosa tan horrible esto es sacrilegio y me dio dolor que la gente se me vino encima porque me desnude porque hice una nota para un trabajo yo no me desnude en la calle haciendo show ni escándalo simplemente y entonces la gente y me quitan mi trabajo mi sustento y a mi eso me dolió y yo creo que de ahí empezó como esa amargura y ese dolor en mi corazón y entonces me escondí detrás de encerrarme entonces entra un poco la depresión el cuestionamiento de qué estoy haciendo aquí quién soy en qué me excedí en qué pequé él no estaba cometiendo un delito no es un pecado no es nada ¿por qué no? por la pacatería colombiana y más de hace tantos años éramos todavía más pacatos de lo que somos ahora el tiempo fue pasando y las cosas fueron cambiando entonces yo creo que ya la gente empezó a a cambiar también de padecer y lo empezaron a llamar y nuevamente le fue bien y en una noche de locura estuvo a punto de casarse con la actriz de María Cecilia Botero al regresar él revelará que fue lo que sucedió yo la quiero mucho la amo intensamente Pablo Escobar está persiguiendo un elefante y entonces entre más escoltas tenga yo y más carros oficiales a mi alrededor más fácil va a ser para él localizarme entramos a la recta final en la vida de Mauricio Figueroa una de las figuras televisivas más respetadas y admiradas de Colombia el actor revelará que lo llevó a proponerle matrimonio a su colega María Cecilia Botero en una noche de locura me siento tan orgulloso de ti claro que sí años 73 estamos viejitos pero bueno éramos jóvenes bonitos no sé si tan talentosos pero en todo caso en ese momento éramos una pareja que protagonizaba que protagonizaba todo porque éramos como los galancitos de la época tanto María Cecilia como yo coincidimos nuestro primer protagonista que lo hicimos juntos en Caminos de Gloria una novela muy linda que hizo RTI yo era muy tímida miedosa asustada estaba en un medio que no conocía y Mauricio fue como si mi hermanito mayor me hubiera acompañado siempre él me cuidaba entonces nos juntábamos mucho y en una de esas locuras de artistas de noches de bohemia y todo de cocteles y cosas dijimos casémonos ya que andamos juntos y hacemos pareja para una cantidad de novelas y de cosas casémonos pero fue una cosa yo la quiero mucho la amo intensamente había una relación muy bonita entre ellos dos se comunicaba muy bien y sobre todo con el papá el papá Jaime Botero siempre había comunicación con todos ellos Ana Mójica gran actriz ella iba a ser nuestra madrina y todo finalmente pues obviamente no se dio estábamos muy jóvenes y muy locos pero sí hasta matrimonio pudo haber habido sobrio y de manera consciente Mauricio nunca quiso llegar al altar yo dije yo no voy a ser fiel yo quiero ser libre yo quiero viajar yo quiero parrandear yo quiero hacer deshacer ahora tuve mucho éxito con las mujeres y con hombres también porque uno en esa época había gente admiradores que le mandaban el regalito a uno y la cosa y la gente de la admiración pasa al afecto y de ahí vámonos pero no no me interesó comprometerme afortunadamente o desafortunadamente en mi familia somos tres solterones uno ya se fue queda una hermana y yo entonces es difícil a estas alturas de la vida y es cuando uno analiza cometí el error de no haberme casado yo creo que él de pronto no se preocupó mucho de eso y siempre luchó por estar él y su soledad y sus vainas es muy familiar eso sí partamos de eso es muy familiar pues ya la parte íntima yo creo que es muy difícil de manejar yo más que veo que le haga falta son temores temores de que de pronto él se enferme y no tenga quien lo cuide temores de que de pronto él necesite una persona para una clínica y no tenga quien lo cuide la cosa no es tan grave ni mucho menos desesperada era un afán por complacer al director Julio César Luna y lograr un personaje soñado terminó operándose la nariz me voy a dar una vuelta con Mario y con las muchachas y luego vengo y me dijo Mauro yo te llamo a que trabajes en tuyo yo quiero que trabajes pero si te operas la nariz mi nariz era muy de prócer de la independencia por eso trabajé en tantas novelas de época porque yo era el perfecto flaquito narizón para poner esas novelas de época y hombre porque que una mujer se operara en esa época me acuerdo que había una actriz que murió muy joven que se llamaba Alcira Rodríguez que fue la primera que se conoció que se operó la nariz pero era mujer entonces como que si es mujer se vale pero que un hombre tuviera como esos brotes de vanidad era también muy raro y yo me la operé claro yo me la veía rara pero si me gustó porque yo tenía el complejo cuando me hacían una toma lateral entonces yo bregaba como hacer así no quieto queremos el perfil el joven si tenía una nariz más aguileña era muy como le digo muy apuesto todas las niñas querían y de pronto si yo después del tiempo lo vi y si lo noté raro se había operado y menos mal que lo hizo porque si no hubiera sido una frustración muy grande y fue también muy divertido volver a verlo y volver a reconocer a Mauricio con otra nariz yo personalmente siempre pensé que era por orgullo de él por vanidad de él personal no sabía lo de la entonces yo creo que se conjugaron las dos cosas me imagino yo una necesidad de su programa de televisión de sus series y la vanidad personal uno de los momentos más duros de su existir fue la muerte de su mamá yo tuve un hermano enfermo Henry el mayor de los hombres y mi mamá se había ido a vivir a los Estados Unidos después de la separación con mi papá y vino y ella tenía la premonición de que ella se iba a morir y entonces cuando la fui a despedir me dijo voy a pedir un favor cuídeme a Henry mucho a mi hermano mayor pues porque era hándicap tenía sus condiciones y entonces le dije mami cuente con eso yo nunca lo amo además yo lo amaba entonces mi mamá me abre y me dice cuídeme mucho a él le dije pero por qué me dice si tú vas a estar viniendo y me dijo te pido ese favor y se fue y a los mesecitos se murió ella en Estados Unidos le dio un derrame cerebral nosotros hemos sufrido de tensión alta a ella le dio un derrame cayó no la encontraron entonces fue muy fuerte porque yo estaba haciendo perdón y ella vivía muy pendiente de él él no de ella y eso es lo que yo siento que a él después le dolió mucho como que pero es que uno no se imagina que eso va a pasar uno con las personas que uno quiere y más con los padres no sé por qué uno siempre cree que eso van a ser eternos que eso no va a pasar y fue muy difícil porque sí no le dio tiempo a despedirse como debía ser para él fue muy duro porque él fue muy apegado a mi mamá y pues aunque a todos nos dio muy duro y la función tiene que continuar la entrevista tiene que continuar uno se corta uno se cae pero hay que seguir yo estaba haciendo comedia con Manuel de Sabatini y yo tenía que ir y Manuel muy suspendemos no señor hacemos y yo sí yo me acuerdo que salía detrás de escena los backing lloraba me secaba las lágrimas con un clines y entraba y seguía la función y la risa y ese es ese es este mundo que me ha hecho llorar reír pero que me ha hecho feliz y es mi vida mi vida lo amo amo ser actor lamentablemente mi tía Alicia falleció en Nueva York fue traída a Bogotá toda la familia estuvimos en Bogotá en las ceremonias fue el que se encargó de recibirla de llevarla a la funeraria y casi dirigir toda esa parte del funeral que para él fue durísimo eso fue duro yo no me explico cómo logró él sobrepasar todas esas cosas bueno es que quien quien no recuerda a la mamá y cuando falta pues uno como que más recuerda esos seres que son tan queridos para uno en la vida pero hoy por primera vez necesito que sea al revés general uno de los trabajos más importantes de su carrera fue en la serie Francisco el Matemático ahí encarnó a don Ezequiel Cuervo el rector y si ella me quiere denunciar pues que me denuncie tranquilo tranquilo don Francisco no se altere no se altere yo entiendo créame yo entiendo que esas chicas en uniforme son un pecadillo llegué a RCN al canal iba entrando y me encuentro a la libretista Rita Pava que la amo salía Rita y le dije Rita me llamaron para esta novela diez capitulitos pues no se cuantos tenga y le dije yo a ser el esposo de Alejandra Borrero ah si bueno ese es corto Mauro tiene cuatro capítulos y le dije si solo cuatro y ella le dije yo y que personaje hay en esa obra que tenga más y me dijo pues está el rector pero es un viejito como chocho esos viejos que se adueñan de los puestos porque es pública el trabajo en un colegio imposible inmediatamente se me fue iluminando le dije sí gracias gracias y de la portería a maquillaje me cuadré a don Ezequiel es que en esta institución el presupuesto apenas se alcanza para lo necesario entiéndalo lo siento mucho y ahora me disculpa porque tengo algo importante que hacer permiso lo que pasó con el casting de Francisco fue muy particular porque todos hicimos casting para otros personajes y terminamos haciendo otros y yo siento que ese es el ojo del director ahí estaba Tony Navia que es maravillosa directora yo hice casting para ser Magdalena que fue el personaje que terminó siendo Verónica Orozco y luego terminé siendo yo Gabriela y ella Magdalena y lo mismo le pasó a Mauricio Mauricio iba a ser el personaje que terminó siendo Albertico Puyol y fue ese cambio que le dio digamos como en su caracterización Mauricio a su cuerpo y a el hablado él empezó a hablar a ti con la T se puso canas y la lengua sopa 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 lengua de sopa jovencito jovencita me acordé de profesores de familia hice un compendio y llegué a la oficina de Tony doña Tony cómo está cómo le va yo soy Ezequiel Cuervo Contreras rector de la institución y Tony se quedó así abrió los ojos y dijo tú no eres tú no eres ese personaje Mauro yo te llamé para el esposo Alejandra pero es que eres eres el rector le dije sí es que esto es lo que te estoy trayendo mi propuesta es esa Tony dijo no estás ni pintado ya así que prohibidos todos comentarios etcétera etcétera y sobre todo los cotorreos entre ustedes les pido un permiso porque tengo algo urgente que hacer y Francisco el matrimático duró al aire cinco años y los mismos cinco años grabando por lo tanto éramos familia éramos hermanos éramos amigos y de ahí quedaron amistades muy largas y él fue un gran compañero y un ser humano que nos enseñó que nos divirtió que fue un apoyo también para los jóvenes en ese momento éxito total eso me marcó en mi vida en mi carrera la gente me recuerda por eso yo creo que es uno de esos personajes entrañables que uno siempre lo va a recordar como con sonrisa con cariño el rector de un colegio como Francisco pues como el de Francisco el matemático eso se nos queda en el corazón él era un actor de carácter con un personaje muy definido muy claro muy enérgico con además porque su presencia escénica es única hoy en día buscando paz y tranquilidad se regresó a vivir a Medellín una ciudad amable con gente cálida y amorosa es muy feliz en esta nueva etapa en Bogotá me pasaron cosas me hicieron un robo muy grande en el apartamento un portero que cambiaron y esto entonces eso me dio durísimo segundo la presión se me subió vivía en un sitio muy lindo séptima con 57 en toda la esquina maravilloso pero atájelo cójalo córjalo el choque el carro me robó el accidente la moto todos los berracos días entonces me fui llenando como de angustia y se me subió la tensión muchas cosas pasaron se había muerto Henry Medellín me ofrecía naturaleza paz amigos yo venía y era feliz entonces es cuando él decide pues venirse acá y la gente más calurosa menos soledad entonces me vine compré un apartamento aquí encima de la finca donde pasé mi infancia de la tía Olga de los Uribes de mis primos llegó y y de una vez a pelear por su terruño a quedarse en su tierra y dice ya no me vuelvo ya no me vuelvo a Bogotá iré a Bogotá a trabajar si me llaman pero aquí me quedaré siempre yo siento que está muy bien pues de todas maneras si no no sé cuánto cuánto hace que no trabaja pero pero yo lo siento bien ¿sabes? yo lo siento tranquilo relajado yo lo veo muy bien no ha perdido la alegría la rapidez mental el entusiasmo por la vida las ganas de estar aquí así fue el paso del admirado actor Mauricio Figueroa por Se Dice de Mí un hombre que mostró sin máscara su verdadera esencia esa que conoce sus amigos más cercanos y que lo ha convertido en un hombre único amoroso y especial que siempre nos hemos respetado mucho nos queremos y seguiremos en el camino un abrazo mi Mauro querido sabes que te quiero que te quise desde el primer momento que nos vimos que te seguiré queriendo siempre forever and ever Dios te bendiga y adelante compañero que todavía tienes muchísima vida por delante y además con un corazón de actor maravilloso todo el planeta tiene que saber de ti de tu talento y de la calidad de ser humano que eres te mando un beso enorme y espero que nos veamos pronto que pases muy bien y yo creo que en el futuro va a ser un futuro muy bueno yo creo que vas a estar siempre ahí te quiero te quiero con el alma él sabe que lo adoro y que esta es su casa y que siempre lo llevaré en mi corazón tú sabes que te quiero mucho y que cada que tú vienes a casa tenga una alegría grandísima espero verte pronto y muchos éxitos te quiero muchísimo muchísimo primo Mauricio el famoso en la familia te quiero mucho mi viejo te felicito por toda tu carrera profesional por tu idoneidad por tu forma de ser por ese amor por ese entusiasmo que le pones a toda la vida y por la forma como te comportas con toda la familia te quiero mucho besitos primo bueno Mauricio te felicito porque has sido un gran actor siempre te hemos admirado y en la familia también entonces esperamos que continúes así y para adelante la vida es grata hay que luchar vivimos en un país hermoso es que son tantas cosas para recomendar que uno nos abre amen su país amen Colombia que es la mejor patria donde cualquier ser humano pudo haber nacido los amo gracias por tenerme en cuenta todavía esta edad y por hacerme en estos homenajes que rico que sean en vida